Porque llegó El ritmo bacano El más sabroso En tu pelo tengo yo Tengo en tus brazos el calor Tengo un leve en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tus sueños banal De viernes en tus fotos escucho ya Tu voz por tus besos y tu boca Por tus besos y tu boca Por tus brazos y tu voz Te duero Tú Eres tonoro con debés Y por eso me enamoré Sin estar con panita El más sabroso Muy adentro de mi corazón En tu pelo tengo yo Tengo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca y el panal Te vienes en tus sueños fruto ya Tu voz por tu boca, por tu pelo Por tus besos y tu pelo Por tus lágrimas sabor Te vienes en tus sueños fruto ya 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 En tu pelo tengo yo El cielo y en tus sueños el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca y el panal De tus sueños fruto ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas sabor De suelo Oye, ¿y llegó? Cumbia El más qué El más qué El más sabroso Me cuela La cala Y damos Mira El ritmo Bancuando Cumbia